¿Qué te parece? Esto es algo nuevo... Preparate y pone lo mejor Pon el CD, prende el amplificador Llama a la banda, llama al cantor Y escucha como presenta el locutor Ya la radio te está pasando La televisión de voz está hablando, los conciertos están al mango Despertate, estabas soñando, porque la realidad es otra La promoción es de boca en boca, lo nuestro es el trabajo de hormiga En el estudio o en la gira, quieren que pare o quieren que siga Eso quiero que la gente me diga, los cajones de la multinacional Están repletos, no hay más lugar, tu video, ¿quién lo va a pasar? Solo aquel like que le vayas a pagar, porque esta es la lógica moderna Pone la plata o te cortan las piernas, porque el arte hoy es un comercio No tiene valor, pero si tiene precio, no me quejo, estoy al tanto Suben los productos y con algo hay que pagarlos, no me quejo Estoy al tanto, suben los productos y bajan los salarios El trabajo de hormiga es el que realizamos No nos detenemos y no nos cansamos El trabajo de hormiga es el que realizamos No nos detenemos y no descansamos Ay que largas son mis estrofas, para la segunda no me alcanza la hoja Como el agua, fidel te moja, no me gusta la carne, prefiero la soja Mi estándar de vida no es muy elevado, yo con poco siempre me he arreglado Les agradezco a los que me han criticado, porque de ellos me he alimentado Y a la gente que me acompaña, a todos ustedes yo le debo mi esperanza Para seguir en el espectáculo, saltando vallas, venciendo obstáculos Después de todo la vida es una sola, pone play rec y prende la consola Estoy ahorrando para ganar un premio, porque muy caros los están vendiendo Pero la gente lo está sabiendo, por eso conmigo la masa se está moviendo Ya no hay tiempo para punto y aparte, hoy todo es plata y nada es arte Ya no hay tiempo para punto y coma, si no pones plata, andate a la goma El trabajo de hormiga es el que realizamos, no nos detenemos y no descansamos No me quejo, estoy al tanto Suben los productos y bajan los salarios